Bueno amigos, empezamos un nuevo video, espero que no se escuche mucho la música. Eso, ya la apagaron. Entonces... La dama de honor es Daniela Santizo. Fuertes aplausos para ella. Ay, sí, sí. Voy, voy, voy. Acompáñame, loco. Ahora tenemos el ingreso de Natalia Hernández con las zapatillas. Fuertes aplausos. Ahora el ingreso de Elden Godoy con el anillo. Ahora sí, tenemos el ingreso de Yaretsi Godoy con la muñeca. ¡Aplausos! Ahora recibimos a la quinceañera Yamilet Adalí Godoy Simá, acompañada de sus padres Edi Godoy y Ruth Simá. Fuertes aplausos para ella. ¡Aplausos! 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 Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!